Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, y hoy les traigo otro video de TDP, el regional de Barba, esta vez, que ya le había traído la copa tóxica anteriormente. Y ahora, bueno, les traigo el regional de él que quedó 5-1, así que muy, muy, muy bien por tu parte Barba, muy bien jugados. La verdad que sos un jugador excelente y... Y nada, te lo remereces el rango que tenés y todo eso. Necesitas estar más alto de hecho. Pero bueno, en fin, vamos directamente a las peleas porque no quiero alargar mucho esto. Si les gusta el video, déjenme un like, una compartición, también viene bien. Y se curian al canal porque voy a seguir subiendo videos de PvP. Y si quieren que analice sus peleas, tiran un video así con sus peleas, me lo dejan en los comentarios. Y me lo pueden pasar por ahí, Instagram, o después vemos cómo hacemos. Me dejan en los comentarios y me comunican con ustedes para ver cómo podemos hacerlo. En fin, pasemos a las peleas. Bueno, primera pelea contra Awesome Cillian. Empieza con Hypno, él empieza con Toxicro, mal ahí, va a tener que cambiar automáticamente. Él va a cambiar claramente a Azumarill para farmearse a ese Marwak de Alola, que es de Pokémon tipo fantasma fuego. Las burbujas le hacen muchísimo daño. Rayo Hielo no le hace tanto, pero bueno, le va a sacar daño considerable a ese Marwak. Le sigue pegando con las burbujas, le pega, le pega, le pega. Y él va a escudar por el tema de que es bola sombra y le iba a dejar en rojo de vida. Lo termina farmeando, tiene un rayo de hielo preparado para la entrada de ese Toxicro, aparentemente. Eso lo quería yo. O lo que sea que venga. Le va a tirar un rayo de hielo, efectivamente, a Toxicro. Y capaz va a cambiar, no sé. Ahí cambia a Hypno, él vuelve a cambiar a Azumarill. Pero ahí cambió a Hypno, cambió a Amigaño. Pensando que el otro iba a cambiar. Y lo ha cerrado muy bien. Muy, muy, muy bien. Eso muchas personas no lo hacen. O sea, no importa. Cuestión. Le cambia a Amigaño, le pega, le pega, le pega, le pega. Le tira otro Frenzy Plant para poder debilitar a Azumarill o quitarlo en el último jugo. No sé si tenía el jugo, no vi. No. Si tenía un escudito, se lo guardó para el Toxicro. Le termina tirando otro Frenzy Plant a Toxicro que le va a hacer un daño bastante bien. Si es que le pega, pero no le pegó. Y le queda Hypno atrás y Azumarill atrás. Lo que dice que esto ya es un mega GG. Porque también le queda un E. Lo terminaba bajando básicos al culo, le tiraron un puño de hielo. Y no. El más básico. ¿Por qué? Porque sí. Porque él puede. Básicamente. Has ganado. Segunda pelea contra Ozon Zilman. Zilman o Zilman, no sé cómo es. Azumarill versus Altair. Acá tiene toda la ventaja barba. Claramente porque los ataques a los de Altair no le hacen mucho daño a Azumarill. Ahí cambió a Toxicro, él se quedó en el match. Le tira un rayo hielo que lo carga hasta el excelente. Y hace un cambiazo a Marwad de Alola. Se laggea un poquito, pero no pasa absolutamente nada. Le llega a tirar un ataque cargado, lo cual barba no escuda. Y le tira un bomba fango, es súper eficaz, pero no le hizo tanto, tanto, tanto daño. Ahí el chaval se está dando que tirar. Tira a Azumarill, le tira una bola sombra, lo cual vamos a ver si el oponente escuda o no escuda. No escudo, claramente, porque Azumarill es un tanque. Le tira un hueso palo para ver si lo puede baitear. Y efectivamente, lo baitea. Le baja al Marwad de Alola. Y ahora está en duda barba, va a ver qué tira. Tira el Meganion, él cambia a Altair. Va a tener que escudar acá porque no llegó a hacerle cambiazo rápido al otro Pokémon. Y cambia a Azumarill ahora, lo cual ya tiene un rayo hielo preparado para ese Altairia divino y hermoso. Que le va a entrar todo ese rayo hielo si es que no se escuda. Y se escudó, pero bueno. Barba tiene todavía bastante vida con Azumarill, así que no necesita cubrir ese ataque. Porque sabe que llega a otro rayo hielo, lo cual el oponente ya no tiene escudos. Y esto le va a durar muchísimo, de hecho hasta lo baja. Es one shot casi Altairia con un rayo hielo de Azumarill. Ahora Azumarill, el oponente tiene que gastar obligatoriamente la energía. Y entra el Meganion para terminar con todo este tema con un Frenzy Plant. Y GG para barba, ronda 1. Muy superada, pero muy, muy, muy bien. Así que pasemos al siguiente contra Nike. ¿Nike? ¿Puede ser? ¿Nike o algo así? Azumarill versus Skarmory. Lo cual acá también tiene más o menos la ventaja barba. Porque Azumarill aguanta muy bien los ataques de tipo volador de Skarmory también. Le tira un rayo hielo, lo cual el oponente se escuda. Y ahí va a tirar un Foco Resplandor o va a tirar un ataque aéreo. Tira un Foco Resplandor, lo cual barba se cubre. Porque el Foco Resplandor sí le saca bastante. Barba le tira un Hidro Bomba a ese Skarmory. Lo cual el oponente decide escudar, gastar sus dos escudos en Skarmory, básicamente. Acá barba también decide ocupar sus dos escuditos en Azumarill. Y el oponente cambia, le cambia a Whiskash. Y cambia rápidamente a Meganion. Ya ese Whiskash ya está muerto. Ya está muerto porque no llega una ventisca. Ah, o sea, llegó una ventisca. Uh, llegó una ventisca. No llega una ventisca, sinceramente. Pero bueno, Meganion es un tanque y se la aguanta. Y le tira un Frenzy Plant. Y ya Meganion ya tiene el cometido. Ya le hizo el cometido que fue a bajar a Whiskash. Y acá ya barba tiene el ataque rayo hielo cargado. Así que se lo tira automáticamente a Skarmory. No lo termina de debilitar. Pero vamos a ver si se aguanta un ataque aéreo más de Skarmory o no. Yo creo que sí. Pero no, le tiró un Foco Resplandor. Pero bueno, le entró Altaria contra Scrafty. Ya no tiene nada que hacer el oponente. Porque es un Pokémon tipo siniestro lucha. Y es débil a volador. Le saca bastante. No le saca tanto como le sacaría un lucha completo. Pero le saca mucho, le saca mucho. Y ya le queda el Skarmory con ahí con un chin de vida. Y ya prácticamente muerto. Segunda pelea ganada de barba. Y segunda ronda completa. Pasamos a... Ah, no, perdón. Primera pelea fue esa. Primera pelea. Mala mía. Empieza ahora Altaria contra Whiskash. No cambia barba porque... A ver, tiene la ventaja de cierto modo si es que no se come el Ventisca. Pero él cambia ahí. Le tira a Takerio y cambia a Sumarill. Él le tira a Meganion. A Sumarill le va a tirar un Rayo Hielo a Meganion. Lo cual no escuda. Lo deja pasar. Porque Meganion es un tanque. Ya lo decimos muchas veces en el canal. Le va a tirar un Frenzy Plant. Lo cual lo deja a un chin de vida. Y no llegó al Rayo Hielo Barba. No llegó. Pensó que llegaba. Pero parece que no. Y acá vamos a ver que le tira. Le tira a Altaria nuevamente. Le va a tirar un Frenzy Plant. Lo cual no le va a hacer absolutamente nada. Y Terremoto tampoco le hace absolutamente nada a Altaria. Lo termina sparmeando a básicos. Y ahí va a entrar... ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Entra Skarmory. Le tira un ataque a la... Vamos a ver si lo ponen escuda o no. Le tiró Carcosta al genial. Porque ahora es más difícil hacer el ataque aéreo. Me parece. Me parece que es más difícil hacer el ataque aéreo. Me da esa impresión. No sé qué opinan ustedes. Le tira otro ataque aéreo. Lo cual acá Barba va a tener que escudar este ataque. Lo escuda perfectamente. El oponente le queda un escudo. Ahora Barba le queda un escudo. Hace un cambiazo a Wish Cash. Y él no puede... No llega a cambiar. Pero igual no pasa nada. Porque Altaria es un tanque. Y... Un Bafango no le hace absolutamente nada. Y bueno. La Bomba y ¿qué pasa? Ahí le va a tirar a Ventisca. No le va a tirar a Ventisca. ¿Qué va a hacer? Bomba a Fango otra vez. Cambia rápidamente a Meganium. Y baja al Wish Cash. Tira Skarmory. Skarmory. Le tira un Frenzy Plant. Para ese Skarmory. Y ya es GG. Porque... A ver. GG. Por más que se cura. Es GG. No... No lo baja. Es que esta clase no lo baja. Porque le queda un escudo a Barba. Así que nada. GG para Barba. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno. No importa. Le quedaba a Altaria con un chip de vida. Así que... Era ganada para Barba. ¡Oh! Pelá contra mí. Contra el Buenegi. Que me ganó. Me ganó. Me ganó. Ahora vamos a ver cómo juega Barba acá contra mí. Ahí la abrí muy, 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 muy bien. La abrí con Marowak. Pero bueno. Acá estamos para analizar el video de Barba. No el mío. El mío ya lo analicé. Se lo dejo abajo en la descripción. Me tira a Altaria. Y me carga hasta el excelente ataque aéreo. Lo cual yo decido. No cubrir con Skarmory. Porque Skarmory se banca un ataque aéreo. Ahí yo le tiré trueno me parece. Él se escudó. La dudó. La dudó. Ahí le tiré meteorobolas en realidad. Le tiré dos meteorobolas. Porque llegás a un trueno. Pero yo digo. Se va a escudar. Y voy a gastar toda la energía. Entonces voy a tirarle dos meteorobolas. Y le saqué por lo menos un ataque bastante. Una vida bastante decente. Bastante bien. Lo cual el problema es que yo no tengo más nada para contrarrestar a Altaria. Igual me dejó morir. Le entra con Azumarrel. Acá yo cambio rápidamente a Meganium. Me tira un rayo hielo. Lo cual yo creo que lo dejo pasar. No. Lo escudo. Él cambia a su propio Meganium. Yo ahí. En esa parte. Con Tetus básicos. Y cambiaste uno después. Pero bueno. No importa. Cuestión. No importa. Me tira Meganium. Hacemos un mirror match. Lo cual él llega a. Yo llego primero a la Frenzy Plant. Acá yo me mandé un error. Muy, muy, muy choto. Porque yo ya tenía el ataque cargado. Y digo. Bueno. Capaz lo termino bajando básico. Pero no pensé que. Él iba a llegar primero. A otro Frenzy Plant. Tan rápido. Sinceramente. Así que ahí tuvo mi error. Al no bajarle ese mellero. Si hubiera bajado el Meganium. Creo que podría haber ganado. Bueno. Nada. Maru Bacalola. Contra Sumarjela. Sumarjela es un tanque. No lo bajo con un Bula Sombra. Él me va a tirar una Hidrobomba. Y ya con eso. Ya es. GG. Básicamente. Lo puedo inspirar en mi video. Pero un Guasapalo. No lo termino de bajar. Y me tira. Hidrobomba. Igual yo creo que los básicos. Ya estaba. Ya estaba hecho. Aunque no sé. Capaz llegaba yo a otro Guasapalo. Antes de que él tire el Hidrobomba. Pero bueno. No importa. La cuestión es que me gano. Primera pelea contra Barba. Él gana. Melanium versus Bastidion. Que Bastidion no se lo espera mucho de inicio. Lo suelo llevar así. A veces. Me tira un Terremoto. Lo cual creo que voy a cubrir. O no. Se lo cubro. Efectivamente. Él sigue pegando. Sigue pegando. Sigue pegando. Yo le tiro un Flamethrower. Seguramente. Alfa Llamas. Cambio rápidamente a Maru Bacalola. A Lola. Pero él me cambia a Sumarjela. Rápido también. Y yo le llevo a tirar un... Un Bola Sombra. Le pego. No escuda. Me tira un Rayo Hielo. Lo cual no sé qué voy a hacer yo. Si escudo o no. A ver qué hago. No me acuerdo. No. No escudo. Perfecto. Le sigo pegando. Le sigo pegando. Le sigo pegando. Me tira. Oh. Le tiro un Cargado. Me confundo. Me confundo. Otro Bola Sombra. Lo cual escuda. Me termina bajando a Básico. Ya tiene un Rayo Hielo. Y un Hidro Bomba cargado. Para lo que entre. Básicamente. Me gane un. Me va a tirar un Rayo Hielo. Lo cual acabo de tener que escudar sí o sí. No. No escudé. Bueno. Bueno. No escudé. Pero bueno. No importa. Me tira otro Rayo Hielo. Porque ya estaba súper farmeado ese. Ese Azumar Hill. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Lo termino bajando a Básico con. Con Megañon. Me tira Altaria. Y acá ya. No tengo absolutamente nada que hacer. Me parece. Oh. Se. Me tira usted. Ese terremoto a Altaria. Es como que. Ah. Y acá digo. Bueno. No me va a tirar terremoto. O un. Terremoto en la cara. O sea. Lo tenía cargado. Ese es el problema que tengo yo. Que a veces no cuento los básicos. Y no sé. Cuánto. Cuánta energía tiene el oponente. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Que tengo que solucionar. Pero bueno. Segunda pelea. Ganada. Es tercera round. Pelea primera contra Germán Rodri. Azumar Hill versus Mok. Versus Mok de Alola. Carga. Carga. Carga hasta el Rayo Hielo. Primero tira el ataque cargado. El. El oponente. Le tira un Lanza Mugre. Él le tira un Rayo Hielo. Lo cual acá Barba tiene la desventaja. Porque Mok. Alola es veneno. Genestro. Y tiene ataque. Veneno. Azumar Hill. Es débil. Pero bueno. En fin. Gastó sus dos escudos. En. En Mok Alola. Y acá Barba decide. También gastar sus dos escudos. En Azumar Hill. Y tirarle otro Rayo Hielo. A Mok. De Alola. Y. Lo termina debilitando. Y él cambia rápidamente. A. Altaria. Lo cual el oponente. Cambia. A Azumar Hill. Acá Barba tiene un poco la desventaja. Porque Azumar. A Azumar. Un balado a Azumar Hill. Porque lo quería usar de escudito. Para usar de escudito. Básicamente. Le tira un Frenzy Plant. Pero evidentemente no llevó a tirar ese Frenzy Plant. Y el GG a Barba. La primera pelea que pierde Barba. En este torneo. Contra Germán Rodri. Y vamos a la siguiente match. Que es Altaria versus Toxicrop. Empieza. Empieza. Muy, 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 muy bien Barba. A básicos le hace muchísimo daño. Le tira un ataque aéreo. Al Pokémon que hizo el cambio Germán. Hacen un Mirror Match. Altaria versus Altaria. Y cambia rápidamente. Más rápido, ¿no? A Azumar Hill. Le pega. El ataque aéreo. Lo cual Azumar Hill es un tanque. Y no pasa absolutamente nada. Lo formea un poquito de más. Si le tiene un Rayo Hielo. Le va a tirar otro ataque aéreo. Pero Barba tampoco lo va a cubrir. Porque Azumar Hill, como decimos. Es muy, muy tanque. Le tira un Rayo Hielo. Lo cual deja morir a la Altaria. Para tirar ahora a Meganion. Y como Barba no tiene habilitado todavía la pestaña de cambio. No puede cambiar. Pero al tirar un ataque de Rayo Hielo. Ahí ya puede cambiar. Pero parece que no quiere. Prefiere dejar morir a Azumar Hill. Para tirar a Altaria, supongo. O a... Sí. Tirar a Altaria. Le va a tirar un Frenzy Plant. Seguramente. Igual no le hace mucho daño. No le hace prácticamente nada de daño. Le tira un Frenzy Plant. Bien. Le pega, le pega, le pega, le pega. Le tira un ataque aéreo. Germán ya no tiene escudos. Un genial es suficiente. Ah, sí tenía escudos. Tiene escudos. No estaba prestando mucha atención. Hace un cambio muy rápido al Meganion. Y le tira un Bomba Fango a Meganion justamente. Ahora sí ya no tiene más escudos. Germán le tira un Frenzy Plant que es suficiente para debilitar al Toxicrop. Meganion versus Meganion. Frenzy Plant a Meganion. Y pum. Le pega. No es muy eficaz. Pero lo dejó en rojo. Y ahora viene el ataque de él que lo va a debilitar. Y vamos a ver qué pasa acá. Porque esta parte es muy decisiva. Y le tira un ataque cargado. Le tira un ataque cargado, macho. Y Altaria se lo banca. Se lo banca, macho. Es que pelea más épica, por el amor de Dios. Ahora, última pelea contra Germán Rodri. Altaria versus Mok de Alola. Y pelea, pelea. Trago de aliento para acá. Trago de aliento para allá. Le tira un Dark Pulse. No, no se escuda, barba. No se escuda. Le va a tirar un ataque aéreo a ese Mok de Alola. Lo carga hasta genial o excelente. Eso ya es genial. Igual, escudo. Así que no pasa absolutamente nada. Le sigue pegando, le sigue pegando, le sigue pegando. Acá vamos a ver si escuda o barba no. Escudo, perfecto. Ya gastaron un escudo cada uno. Le sigue pegando, le sigue pegando, le sigue pegando. Le tira otro ataque cargado a ese Mok de Alola. Lo quiere hacer perfecto. Así que tira hasta él. Excelente. Lo cubre. Y ahí parece que barba quería cambiar. Pero al final cambió de opinión. Para gastar su último escudo también en Altaria. Los dos gastaron sus dos escudos. Ya no tienen escudos. Pelea sin escudos. Altaria versus Altaria. Le va a tirar un ataque aéreo a ese Altaria. Le lleva hasta el genial. Y hace un cambiazo rápido al Hypno. Lo cual Hypno es bastante, bastante tanque. Además lo tiene con puño o hielo. Como lo tengo yo. Con puño o hielo para esos voladores asquerosos. Como lo es Altaria. Vamos a ver si lo termina bajando básicos o no. Lo sobrefarmeó un poquito de más. Para tener un poquito de energía. Lo carga hasta el excelente. Y es GG ese Altaria. Ahora supongo que va a entrar Mok. Entra Mok perfectamente. Pero barba como lo sobrefarmeó. Tiene un poquito de más de energía. Y le puede llegar a tirar otro puño hielo. Para debilitar a ese Mokdalola. Entra a Azumarill. Y le va a tirar un bola sombra seguramente. Antes de que él llegue al rayo hielo. Se quiere tirar un bola sombra. Para sacarle todo el daño que sea posible a ese Azumarill. Y nada. Lo termina bajando a Azumarill. A Hypno. Y acá en Barbados ya tienen los dos Pokémon. Le tiró a Megañon. Hizo el cambiazo rápido. Para mostrarle el Megañon. Y tirarle el Altaria. Esa es una muy muy buena táctica. Yo la hice un par de veces también. Muchas veces no me sale. Pero a veces la hago. Muy de ese momento. También igual. Es una cosa que haga siempre. Pero bueno. Cuestión. Megañon se aguanta. Se aguanta un rayo hielo. Se lo que tanquea. Y le va a tirar un Frenzy Planta de Azumarill. Y va a hacer un Shishi. Qué buenas peleas. Barba, por favor. Y ahora bueno. Pelea. Ronda 5. Creo que es esta. Contra Briancito. Empieza Megañon. Contra Mok de Alola. Y acá tengo que aclarar una cosa. Creo que las dos primeras partidas las grabó. Pero la tercera no la pudo grabar. No sé qué le pasó en el teléfono. Así que en la tercera pelea no la grabó. Pero bueno. El resultado. Que ganó Barba. 2-1. Así que no. Pero bueno. Megañon contra Mok de Alola. Gastó un escudo Barba. El otro oponente no vi si gastó escudo. Ahí no gastó escudo. Ah, gastó los dos escudos en Mok de Alola. Perfecto. Ya no tiene escudo, Briancito. Le tira un ataque cargado. Que va a ser un pulso umbrío. Lo cual al teléfono aguanta muy bien. Acá se lo quiso farmear un poquito de más. Para tirarle un ataque a él. Y tener un poquito de más de energía. Y hace un cambiazo rápido a Azumarill. Porque le venía el Probopass. El Navigón Bigotudo. Le va a tirar un ataque cargado. Que es Avalancha. No sé lo cual. ¿Por qué cubriste Barba ahí? Porque. Puede ser. Porque es por Trueno. Puede ser. Puede ser. Nada. No dije nada. Mejoro. Yo creo que Probopass tenía el problema. Bueno. Vigoroth. Ese Vigoroth también me hizo la vida imposible. Ese Vigoroth. Me dobló mi bastido. Pero de una forma increíble. Yo también pegué contra él. Bueno. Le tira un ataque cargado. Lo cual le golpe cuerpo. Y a Azumarill se lo avanca bastante bien. Lo termina de farmear a ese Vigoroth. Le tira un hidrobomba a lo que venga. Porque ya. El oponente ya no tiene escudos. Y Probopass. 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 Lo cual ahí hizo un cambio. Muy muy bien. Al Darya. Para que se coma el ataque cargado de Probopass. Y cambiar. Y terminar con Azumarill. Segunda pelea contra Brian. Meganyu versus Probopass. Carga el ataque primero Probopass. Le tira una avalancha. Lo cual no le hace nada de efecto. Le tira un Frenzy Plank. Para ver si puede baiatearle el escudo. Efectivamente. Le baiateó el escudo. Y hay que hacer un cambio me parece. No lo sé. Bueno. Acá. Gasta un escudito barba para poder tirarle un terremoto quizás. Otro Frenzy Plank. Para valer el último escudo. O no. A ver. No. Le puede haber tirado un terremoto tranquilamente. Bueno. A ver. Vamos a ver si se aguanta una avalancha o no. Acá no. No se aguanta una avalancha. Pero pudo haber tirado otro Frenzy Plank. Y haber bajado ese Probopass. Pero no era conveniente me parece. Le tira a Maruacalola. Acá va a tener que escudar. Sí o sí. Porque el ataque tipo Roca le hace mucho mucho daño a Maruacalola. Le hace un cambiazo rápido a Azumarill. Le saca un muy buen counter. Le tira una bola sombra. Lo cual él escuda. Y cambia a Altaria. Lo cual los dos. Maruacalola y Altaria. No son muy buenos counters contra Azumarill. Pero bueno. Y encima sin escudos. Muchísimo peor. Le entra el Rayo Hielo. Porque Mazumarill carga mucho muy rápido. Le tira otro bola sombra. Pero acá ya creo que GG para Barba. Ya no puede ganarle. No hay chance que le gane. Le va a tirar Rayo Hielo. O Iromba lo mata a cualquiera de los dos. Bueno. No lo mató. Pero lo dejó en rojo. Y fue un básico. Así que nada. Ahora sí. La final ronda 6. Contra el buen JJ. Un saludo para vos. Y para todos los que están viendo este video. Empieza Himno. Versus Bastidion. O Bastion. Para los amigos. Le hace un cambiazo a Azumarill. Bastion va a tirar un ataque cargado. Lo cual le ropa filada. Que Azumarill se lo tanquea bastante bien. Le hace el cambiazo a su propio. Azumarill le tira un Hydro Bomba. O Ultra Pump. Lo carga hasta el excelente. No es muy eficaz. Evidentemente. Pero ninguno de los dos ataques son muy eficaces. Estas son las peleas interminables de Pokémon GO. Azumarill vs. Azumarill. Bastion vs. Bastiodon vs. Probopass vs. Probopass. Todas esas peleas son interminables. Y son mucho muy largas. Pero bueno. Acá claramente tiene la ventaja Jota. Porque creo que tiene un poco de energía de más. Me parece. Porque no. ¿Qué cambió? No importa. Cuestión. Que tenía la ventaja Jota. No importa. Le cambia a Meganyu. Él decide escudar este rayo hielo. Porque le va a sacar bastante daño. Hace el cambiazo. Le tira un Frenzy Plant. A ese Bastidion. Para ver si se puede baitear el escudo. Efectivamente. Le baitea el escudo. Vamos a ver si decide ir por el terremoto. Decide ir por el terremoto. Perfecto. Vamos a ver si Jota. Escudanó. No escudó. Perfecto. Le bajó al Bastidion. Le quedan un escudo Barba. Un escudo Jota. Le tira a Hypno. Le va a tirar un Frenzy Plant. A ese Hypno. Yo cambiaría ahí. O no. No sé qué tiene atrás. Tiene su propio Hypno. Lo cual es excelente. Porque es un tanque. Le tira un puño hielo. Lo cual no hace nada de daño. No hace nada de daño. Entró a su Marrel. A morir prácticamente. Y le tira ese bola de sombra hermoso. A ese Hypno. Lo cual Jota va a tener que escudarse o sí. Escuda. Perfecto. Y acá ya Barba le queda un escudo. Lo cual supongo a ocupar. No ocupó. Le ha tirado la sombra. Deja morir al Hypno. Y entra Megañun. Con un Frenzy Plant ya prácticamente cargado. En una jugada media regada. Y Barba. Media regada. Yo hubiera cubierto me parece. Y bueno. Primera pelea. Primera para Barba. Segunda pelea. Hypno versus Bastidion. Nuevamente. Le pega. 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 Lo está contando. Hace el cambiazo. Y no le sale. No le sale. Pero le tira ahí a Altaria. J.F. Un muy buen jugador también. Es rango bastante. Bastante alto. Igual los rangos lo están viendo acá al costado. Y el equipo de cada. Dejada contrincante. Megañun. Le tira un Frenzy Plant. A Altaria. Lo cual no le hace absolutamente nada. Al ser un Pokémon tipo dragón volador. No le hace absolutamente nada. Lo garga nuevamente. Hasta el excelente. Aunque a la larga. También sigue pegando bastante. Le sacó bastante a Altaria. Por ser ese Pokémon. Le tira un puño hielo. A ese Altaria. Lo cual J.F. Decide escudar. Y acá vamos a ver que decide hacer barba. Si escuda o no. No escuda. El ataque aéreo se lo tanquea bastante bien. Le va a tirar otro ataque aéreo. Lo cual acá sí va a escudar. Porque ya ahí. Le dejaría en vida en la roja. Le sigue pegando. Le sigue pegando. Le sigue pegando. Lo termina bajando básico. Ya tiene una bola sombra. Cargada. Cargadísima. Para el Pokémon que entre. O quizás no. Sí. Le tira la bola sombra al Bastideon. O Bastideon para los amigos. Le tira. Le tira. Le tira. Le tira. Y pum. Conecta. Pero como Bastideon. Es un tanque. No le hace absolutamente nada. Y acá hace el cambio. Hace rápido para Azumarril. Le tira un Rocafilada. Lo cual no le hace absolutamente nada a Azumarril. Y le tira un rayo hielo a ese Meganeum. Porque le hace un cambio rápido J. Lo cual escuda. Escuda muy muy bien. Acá barba tiene que escudar. Sí o sí. Para ver si puede conectar otro rayo hielo. Para bajar. Por lo menos. Sacarle bastante vida a ese Meganeum. Lo cual no lo mata. Porque decimos. El tanque. Le pega el rayo hielo. No lo mata. Lo deja en amarillo. Y acá llega a otro funcitrante J. Obviamente. Antes de que llegue al rayo hielo. Y le baja la Azumarril. Y le queda un himno con rojo de vida. Y creo que no llega. No. Realmente no llega. Ni siquiera tirar un ataque cargado. Y el GG para barba. Segunda pelea. Y bien. Decisiva. Pelea número 3. Contra J. Empecemos. Meganeum versus Meganeum. Mirror Match. Qué cosa fea los Mirror Match. Por favor. Acá bueno. Barba cargó un poquito de más para hacer pensar que a J que tiene la propiedad supongo. No lo sé. Pero bueno. Le tira un Frenzy Plant. Y quiere cambiar. Pero no cambió. Al final. Se decidió quedarse con su propio Meganeum. Le tira otro Frenzy Plant. J escuda. Y acá vamos a ver que hace barba. Escuda también. Por lo que hicimos. Se le va a morir. A el Meganeum. Le va a tirar. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Y quizás. Le tiró otro ataque cargado. Tuvo que gastar la energía. Porque si no J iba a llegar al ataque cargado. J lo deja morir al Meganeum. Le tira al Darya. Lo farmea un poquito a Meganeum. Acá vamos a ver que hace barba. Si tira a Hypno. O tira a Sumarry. Le tiró a Hypno. Muy bien. Le tiramos el ataque aéreo. Pero bueno. Hypno es tanque. Y se tanquea muy bien el ataque aéreo. Ahí hace el cambiazo. Stunfish. ¡Estunfish! ¡Estunfish! Es un Pokémon bastante versátil. Que bueno. Salió hace relativamente poco. Tengo uno. Pero como que no lo uso. Es muy caro de Hypno. No lo conozco muy bien. Sé que estierra rayos puede ser. Y un ataque tipo hielo. Medio que lo destroza mucho. Así que por eso se cubrió J. Le tira. Bueno. Un ataque. Un chispazo a Sumarry. Lo cual lo tanquea bastante bien. Bastante bien. Y ahí J. O sea. Lo contó mal. O no sé qué carajo pasó. Y ahí no sé por qué barba. No cargaste todo el ataque. Sinceramente. No sé por qué hiciste eso. Porque sabías que había cambiado a Sumarry. ¿Sabías que era capaz para formar un poquito de más? No lo sé. También comentamelo abajo. Por favor. Le tira un chispazo a Sumarry. Y es... Sí. Barba. Nada. 2-1 contra J. Bastante bien igual. A ver. Tuviste una... Una copa muy peleada. Vamos a ver la parte jugada muy bien. Y... Nada. Felicidades. Igual. Quedaste 5-1 en un regional. Yo quedé 3-3. Pero... Acaba de aclarar que yo tampoco practiqué absolutamente nada para esta copa. Y... Y nada, muchachos. Nada. ¿Qué les pareció el video? Déjenme un comentario abajo. Un like. Una compartida. Nunca está de más. Aclaro. Una suscripción también se agradece muchísimo. Y les recuerdo también que estoy en Twitch prácticamente todos los días. Bueno. Hoy no es el caso porque estoy grabando este video. Pero... De lunes a jueves a partir de las 10. Approx. De la noche. Estoy en... En directo. Jugando... Juegos por Twitch. Abajo está el link. O vaya. Tienes el mismo canal que tengo en YouTube. Así que pueden ir a... A seguirme también ahí en Twitch. En fin. Muchachos. Barba. Felicidades. Felicidades Jota por... Por ser el campeón del regional. Te mando un super abrazo. Y un abrazo a todos los participantes de esta copa. Y un saludo para todos. Nos vemos. Y hasta la próxima. Bye.